Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un episodio, capítulo, vídeo, más bien vídeo que creo que os puede resultar muy interesante, que me estáis preguntando cómo le veo en Pokémon Sol y Pokémon Luna a mis Pokémon, ¿vale? Para empezar, normalmente llevo un equipo más tryhard que este, ¿vale? Pero bueno, básicamente tenéis que coger al Pokémon que queremos levear, en este caso Stardew, ponerle el huevo suerte que se consigue de manera rápida, ¿vale? La forma rápida de conseguirlo es en el laboratorio del profesor Cucuy en Melemele, ¿vale? Hablando con él simplemente, venís aquí y aquí que está el laboratorio Pokémon, ¿vale? Lo tenéis aquí, esta pequeña casita, vamos a aplicarnos, esta casita que veis aquí es el laboratorio Pokémon pues vais ahí y habláis con el profesor y os da un huevo suerte, ¿vale? Y básicamente lo que hacemos es venir aquí, estamos en el bosque de Pony y tenemos que buscar un Riolu, ¿vale? Lo siento amigo Pinsir, not today Estamos buscando otra cosa Bueno, por si a alguien no le queda claro la zona ¿Vale? Estamos justo aquí, ¿vale? En el bosque de Pony Es fácil llegar Y aquí, por esta zona salen Riolus No es exactamente fácil de encontrar pero sale Entonces tenemos que buscarlo Y cuando encontremos a Riolu hacer una cadena de SOS Y en la cadena de SOS básicamente esperar a que llame un Chansey Chansey da un montón de experiencia y matar al Chansey para conseguir la experiencia y ya está No tiene más De momento, las veces que he probado Chansey no ha llamado a nadie ¿Vale? Lo he intentado dos veces He entrenado aquí unas cinco o seis veces y la primera y la segunda intenté que Chansey a la hora de dejar a Riolu un toque cuando saliera Chansey en vez de seguir la cadena con Riolu cambiarla a Chansey y no llamaba a nadie pero no estoy seguro y ahora vamos a comprobar si es así, ¿vale? Si nos sale un Riolu, claro Comprobaremos si funciona Y así vamos vamos probando Ahora falta que quiera un Riolu para que no me salga Normalmente es eso es un Pokémon ligeramente raro pero tampoco tarda mucho en salir, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer pequeños cortes para que el guillo no se me quede súper largo tanto haré uno en la cadena y voy a hacer uno ahora hasta que me salga Riolu Aquí tenemos a Riolu Realmente ha sido bastante fácil no sé si llevo cuatro Pokémon después de corte Vale, y vamos a utilizar falso tortazo para dejarlo bajo de vida También llama Lucarios, ¿vale? Aquí hay un fallo y es que Arrow en vez de golpe bajo debería llevar acróbata o pájaro osado para limpiarse a los a los Lucarios ¿vale? Porque limpiarse a los Riolus es fácil pero a los Lucarios no Pegamos falso tortazo lo dejamos a un PS y ahora utiliza maquinación ha utilizado no es que comen mucho y va a pedir ayuda no creo que llame la primera un Chansey sería mucha suerte Así que vamos a seguir vamos a seguir la cadena un poco Vamos a utilizar Hoja Aguda directamente encima de este Riolu del nuevo Riolu Y bueno esto es la cadena la verdad es que las cadenas son bastante importantes hice un vídeo hablando de ellas y sirven tanto para entrenar EPS como para conseguir Pokémon extraños sirven para mucho ¿vale? para conseguir Pokémon raros para conseguir Pokémon con buenos EPS para que te den más EPS para un montón un montón un montón de cosas ¿vale? Entonces hay que dominar el tema de las cadenas SOS en este juego si quieres sacarle rendimiento y hacer las cosas con eficiencia Como veis nos los limpiamos relativamente fácil mientras sean Riolus el problema es cuando te sale el Lucario aunque tampoco es un gran problema ¿vale? normalmente lo llevaba antes con Pajaro Osado y vas perdiendo vida pero como luego me puedo tirar un resto o todo Sigue llamando a Riolus todavía no hemos usado ni la Nerviosfera y está llamando todo a la primera o sea que bastante bien Ahí va el Hoja Aguda Y bueno según lo que tarde en salir un Chansey o meteré Cámara Rápida o o o haré un corte en principio eso los Riolus como lo que te pegan es inversión con Desido Eye es perfecto el combo ¿vale? vamos a buscar aquí la Nerviosfera la utilizamos son lo mejor la verdad es que a mí me gustan las cadenas SOS me gusta el tema de me gustaban las cadenas del Pokerradar de pesca las de pesca un poco menos que las del Pokerradar pero me gustaban y las cadenas SOS me gustan vale pues vamos a meter aquí o acelerón o corte y ahora cuando salga el Chansey lo veréis y aquí está el amigo Chansey vale voy a rematar primero a Riolu vamos a dejar a poca vida a Chansey y a ver si llamara a otros Chansey vamos a comprobar Iniza Deseo Cura la verdad es que no llevo mucho de cadena porque llevo 12 minutos de vídeo y creo que empezar la cadena entre lo que me salía el Riolu y no llevaría mínimo 3 o 4 minutos de vídeo Desido Eye es muy bueno para esto porque ni le afecta los ataques de Riolu ni los de Chansey entonces es bastante cómodo vamos a dejarlo aquí a un toque pero en efecto como os he dicho no creo que llame a nadie entonces básicamente tenéis que hacer lo que he hecho yo que es estirar la cadena con los Riolus y esperar que vayan saliendo Chansey vale porque Chansey no llama a nadie es el problema entre comillas pero por otro lado ya te digo cada 10 15 20 como mucho llaman a Chansey lo que tenéis que llevar es Ethers eso sí bastantes pero Chansey da mucha experiencia vale y si el Pokémon que tenéis lleva el huevo suerte se nota se nota bastante además están al 52 en lo que he hecho la cadena la hemos empezado al 43 voy a probar este último turno pero no no llama a nadie como era de esperar lo que tenéis que hacer es alargarlo vale ya os he dicho había probado un par de veces nunca había llamado Chansey a nadie así que vamos a rematar a este Chansey para que veáis la experiencia que da vale es mucha mucha experiencia y este no lleva el huevo suerte el huevo suerte lo lleva Staryu vale y en eso en 10 minutos mira suben bastante en 10 minutos Staryu estaba creo que al 43 y está al 46 y a punto del 47 vale si alargáis la cadena os saldrán más Chansey y ahora mismo es la forma más eficiente de subir de nivel que yo sepa así es como lo subo yo si os tiráis un par de horas un Pokémon de 0 lo subís al 50 fácil incluso si tenéis suerte al 60 o por ahí yo más o menos lo subo hasta el 50 o 60 y paro la cadena poneros varios a la vez el huevo suerte lo malo es que no podéis bueno no sé cuántos podréis conseguir supongo que con Chansey podréis conseguir huevo suerte no sé qué posibilidad hay de que lo tengan yo tengo otro en el Pokémon Luna que me lo tengo que pasar así que tendré dos y luego pues veré la forma de conseguir más pero lo suyo sería llevar por ejemplo a Desidoi que funciona como habéis visto muy muy bien es muy fácil hacerla con Desidoi y luego llevar 5 Pokémon a los que entrenar y boom boom con el repartir experiencia y es la mejor forma que yo sé de subir de nivel aparte ¿vale? aparte de rushear la liga si os paséis la liga una y otra y otra y otra y otra vez siempre ha sido una manera muy buena de subir de niveles como se ha aleviado de toda la historia del señor ¿vale? quitando en Rubí y Zafiro que teníais el QR code de la base secreta y había una forma que en la base secreta os salían 3 Blizzies de nivel 100 con Toxiesfera que se mataban ellos solos y esa forma de levear era la mejor ¿vale? te ibas ahí luchabas en una base secreta contra esta gente y te subían una burrada los Pokémon ¿vale? por desgracia aquí que yo sepa de momento todavía no hay otra forma que esta o la liga Pokémon así que bueno chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a like sé que no es una forma súper revolucionaria pero es la forma más eficiente que yo he encontrado suscribiros al canal si no estáis suscritos compartirlo con todos vuestros colegas y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego